¿Qué saben? Improvisación Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí ven para eso A borrar a ti los besos Ese beso de otras bocas Y ahora me quedo para acá con la letra Tiene letra Si tu amor fue flor de un día Porque causa siempre Nostalgias de escuchar a su risa loca Y sentir junto a mi boca como fue Su respiración Angustia de sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado pronto, pronto Le hablara de amor Ah, viene ahí Hermano Yo no quiero No quiero rehojarme Ni pedirle ni llorar Ni pedirle que no puedo más vivir Había que agrandarlo esto Pero Desde mi triste soledad De dejar las cosas muertas De mi juventud Tango interactivo Acá en Casa del Barrio Ven ahí Esta es la que siempre me olvidó La del bandoneando Aguanchi Guime Bandoneón Tu tango gris Quizás a ti te guiera igual Uy, se me borró Algún amor Sentimental Ponelo de vuelta Muy tache Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche, acá en la Casa del Marri Aquí van con consuelo Aquí estoy Agarros de una vez Quiero emborrachar mi corazón Para después poder gritar Por los fracasos del amor Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como fue su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra azul amo Pronto, pronto Le hablara de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más Vivir Ay, casi me caigo Desde mi triste Soledad Ver caer las gotas muertas De mi juventud De mi juventud De mi juventud Un aplauso para todos acá Tango Interactivo ¡Adiós!